¿Qué es el tiempo? Esto fue lo que, por medio de fórmulas matemáticas y a través de la teoría de la reactividad, Albert Einstein dio a conocer al mundo, y Nikola Tesla fue quien descubrió la manera de manipular esta energía. Pero más allá de la manipulación de la energía que nos brinda Tesla, está la manipulación de la energía en el espacio-tiempo, la cual fue utilizada por los alienígenas a realizar sus primeros paleocontactos en la construcción de grandes estructuras en nuestro planeta. Estructuras imposibles de construir en su tiempo y que aún un día nos siguen marivillando. Me refiero a las pirámides de Egipto, a las pirámides de México, a las líneas de Nazca, a las cabezas Muay, y últimamente a los agrocírculos que se están viendo en Inglaterra, e incluso en algunas partes de Norteamérica. Sin embargo, estos avistamientos y contactos que se han recibido a lo largo de la historia, según la teoría de la reactividad y lo que les acabo de decir, de la telaraña esa de la red neuronal de lo que es el espacio-tiempo, controlado por energía, son diferentes razas en las que nos han estado visitando, con diferentes objetivos y diferentes circunstancias, en diferentes circunstancias de nuestra evolución. Lo que para nosotros han sido 5.000 años de evolución, pues muy probablemente para las razas alienígenas apenas se han sido unos cuantos años. Y por el tipo de mensajes que hemos recibido, y por el tipo de circunstancias que se han presentado, no me cabe la menor duda que muy probablemente se esté llevando una guerra interplanetaria, y nosotros somos parte del botín de estas razas alienígenas, o el centro de la batalla. Incluso en los textos sagrados hablan de una guerra entre el bien y el mal, en el cielo, que no ha terminado y que tiene siglos. Yo estoy hablando incluso del libro de Enoch, donde habla de los Nephilim, de los ángeles caídos. Este concepto, si lo vemos, aterrizamos aquí en la tierra, lo podemos ver de dos maneras. La primera, los nazis. Los nazis no solamente mezclaron magia negra con tecnología en extraterrestre, sino que además ellos mismos lograron desarrollar toda una tecnología oscura, y estuvieron a punto de crear grandes máquinas de combate con las cuales hubieran podido ganar la guerra. Por otro lado, Stalin, la Rusia soviética. Cuando Stalin termina la Segunda Guerra Mundial, Stalin ordena que se cree una división psíquica, y empiezan a hacer experimentos psíquicos con agentes de la KGB, incluso en instalaciones secretas como Krasnopoulos-Yark, donde se sabe que hubo un contacto extraterrestre muy similar al del Área 51, empezaron a realizar experimentos genéticos de clonación, de modificaciones a las tablas periódicas de elementos, incluso experimentado con elementos que aún no existían en la tierra, y con energía de materia negra. También, en el mundo occidental, bajo el escudo de la UNO, o la protección de la UNO, que bien sabemos, es el parapeto del club Illuminati, de la orden Illuminati, que quiere, o que está dominando el mundo, en el Área 51, con ayuda de tecnología extraterrestre, extraída de Roswell Nuevo México, el incidente de Roswell, se han estado realizando experimentos humanos de clonación, mediante los cuales se está buscando hacer cambios en la estructura del ADN, para crear una especie de mutantes, por llamarlo de algún modo, tratando de hacer algo como una especie de eugenesia. Otro caso que nos llama la atención de estos diferentes contactos que hemos tenido, y las anomalías en el espacio-tiempo, es el reciente caso del avión MH370 de Malaysia Airlines, que nadie sabe cómo llegó a donde aparentemente cayó, se sigue buscando, se está utilizando la más alta tecnología para localizar los restos, y más aún así, ha sido todo un misterio qué pasó con ese avión, dónde, por qué se perdió, si fue un autosecuestro, o como bien alguien mencionó en algún momento, pudiera tratarse de una especie de, que hubiera traspasado un portal interdimensional, y que estaría en el mismo espacio, pero en que en diferente tiempo, suena un poco descabellado, pero pudiera haber sido, y entonces, es por eso que este avión se perdió, o fue abducido directamente, por extraterrestres, y después lo desecharon al mar. Cabe mencionar que se menciona que, muy probablemente en este avión Malasio, hayan viajado uno o tres científicos chinos, los cuales estaban muy involucrados en investigaciones, de un supuesto nuevo elemento, o tal vez, otro conocimiento dado por extraterrestres, que permitirían la manipulación, de los estados meteorológicos, es decir, del clima, pero esto es solamente una especulación, pero hay muchos rumores, que esto pudo haber sido un motivo, de esta catástrofe aérea. Volviendo al tema central de este video programa, de la manipulación del espacio-tiempo, que los alienígenas han hecho, para estar en nuestro planeta, es la manera que nos explicaríamos, cómo han habido diferentes avistamientos, avistamientos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, hay lugares del mundo, donde se reciben, más avistamientos de ovnis, que en algunos otros, ¿por qué razón? Porque allí, originalmente, hubieran tenido sus bases, un ejemplo, la ciudad de México, otro ejemplo, es una ciudad al norte, de la capital de Lima, de Perú, otro es en Sao Paulo, Brasil, casualmente, en Latinoamérica, es donde gran parte de avistamientos, se han estado, vislumbrando, en los últimos, en los últimos años, aunque tienen mucho tiempo, pero estas razas, ¿qué han representado para nosotros? A lo mejor, los antiguos titanes, algunos fueron venerados, como dioses, e incluso, exigían sacrificios, de sangre y de muerte, pero otros, nos legaron, tecnología muy interesante, que si la aprovechamos, de manera, como es correcto, la humanidad, pudiera dar, un salto evolutivo, pero más importante aún, de la manipulación, que pudiera existir, por parte de extraterrestres, o de nosotros mismos, del espacio-tiempo, es el destino, que nosotros nos forjemos, como seres humanos, ¿qué destino queremos, para nuestro planeta? ¿un destino próspero, o la autodestrucción? Está en nosotros decidirlo, yo soy Poncho, te agradezco, que me hayas visto, en este video programa, si te gustó el video, dale like, te invito, que nos sigas, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos agregues, a tus círculos, en Google Plus, suscríbete a nuestro canal, y no me queda decirte, más que abras tu mente, y nos vemos, en el próximo video programa, muchas gracias. 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 Gracias.